En este momento, en este momento, bueno, quizás en Barajas, en un igual cualquino, en este sentido alto te voy a hacer entrega, sellado, como verás, tu nombre, Salvador Banchero. Viajó 13.000 kilómetros en la enciclopedia de los animales. Me parece que es que, por favor, qué lindo, pero qué gesto. No, sí que dejaron la radio porque sabían que... No, no te puedo creer. Leones, elefantes, lagartijas, tiene todo. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, les pido, por favor, fuerte el aplauso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me viene Barajas porque tenía problemas además con internet, así que... Además no sabe, ahí tiene todo, ahí está el pingüino emperador. Sí, mono. ¿Qué es esto? Mandí, pecho plateado, origen y evolución. ¿Qué son los animales? A ver, nos apuntamos todos.